Vivimos constantemente preocupados por cosas que no tienen por qué suceder o que incluso a veces ni siquiera sucedieron, pero nuestro cerebro las interpretó así. Si no apruebo y si me despiden y si no me aceptan en la universidad y si mi pareja me deja y si no tengo hijos y si enfermo, ese y si tiene un impacto muy fuerte sobre el cuerpo y sobre la mente. No olvides que sólo puedes actuar, sentir y responder en el momento presente. Tienes que responsabilizarte sobre tu actuación y en ese instante sobre tu capacidad de proceder en el hoy y en el ahora. Vamos a empezar con el hecho de vivir enganchados en el pasado. El pasado aporta una valiosa fuente de información, pero no puede determinar tu futuro. El hecho de permanecer con la memoria anclada en el pasado, de retornar una y otra vez a algo que ya sucedió, puede originar en nosotros efectos que va desde emociones o sensaciones como la melancolía, la frustración, la culpa, la tristeza o el resentimiento, hasta la propia depresión. Todas ellas tienen un componente en común y es que impiden el disfrute del presente. Al quedarnos estancados en el pasado, estamos impedidos para avanzar en la vida. ¿Qué hay en el pasado? En el pasado tenemos, por ejemplo, la culpa. Pocas emociones pueden resultar tan tóxicas y destructivas como la culpa. Consiste en sentir que uno no ha actuado correctamente o que no ha cumplido con las expectativas que había generado, decepcionando así a otras personas o a uno mismo. El origen de la culpa puede tener diferentes causas, el nivel de exigencia o autoexigencia. De hecho, la culpa tiene varios focos. El primero es que puede originarse dentro de ti. En este caso, traes a tu mente siempre un fallo o una decepción. Tu punto de mira está en ti, en tus limitaciones y en tus errores. Te tratas con desprecio, con una dureza terrible que te impide avanzar y ver lo positivo. O puedes surgir del exterior, cuando tu entorno te recuerda o te apunta con el dedo acusador. En la infancia debería darte vergüenza. Si haces esto, pones triste a papá. O en la edad adulta, deberías haber estudiado económicas. No tendrías que haberte casado con tal. No deberías haber entrado en este negocio. Tenías que haberlo visto venir. Cuidado. Tanto las voces interiores como las exteriores pueden resultar igual de perjudiciales para la mente y para el cuerpo. La culpa aún no permite avanzar. En algunos sentimientos de culpa pueden conducir a estados de ánimo severos. Cuando la culpa tenga una base real, a veces sí que hemos cometido errores graves, intenta que ese pasado erróneo sea un impulso para mejorar, aprender y superar esa caída. En las personalidades perfeccionistas que buscan estar en todas partes de la mejor manera posible y es imposible. Gran parte de los problemas que tenemos es que buscamos ser pluscuamperfectas. Pluscuamperfectas en el trabajo, a nivel físico, a nivel ejercicio, como parejas, a nivel cultural, estar pendiente de todos los temas que suceden y eso es imposible. Cuando uno acepta que no puede estar en todas las facetas de su vida, en un 10 sobre 10 y que habrá veces que haya cosas en un 6, en un 7, en un 5, no hay que bajar del 5 y ciertas cosas es mejor que no bajen del 7. Pero no hay que obsesionarse con llegar siempre al 10 porque si no surge esa culpa tan molesta y tan destructiva en nuestro interior. ¿Cómo podemos apaciguar ese sentimiento de culpa? Te voy a dar unos tips que pueden ayudarte. Lo primero, fíjate y toma nota de las principales culpas que te asaltan la mente a lo largo del día o de la semana. Observa cuáles son los sucesos de tu vida que te afectan más. Acepta que quizá te juzgas con demasiada dureza en algunos asuntos. Esa mujer perfeccionista, ese hombre un poco más rígido. Cuidado con algunos tipos de personalidad que nos llevan a exigirnos con demasiada dureza. Dos, puntualas de 0 a 5. Gracias a tus anotaciones te darás cuenta de que puedes acotar de forma precisa tu percepción de la culpabilidad. Tres, observa ese evento de tu pasado que te atormenta como si estuvieras sentado en un tren, viendo esa escena de tu vida, pasar ante ti. Date cuenta que ya no hay forma de influir en ella. La culpa no ayuda, no te hace crecer, no te quita la pena, no te quita la angustia o la desesperanza. No es constructiva. Es solo una emoción tóxica que te impide avanzar y que hay que procesar y destruir. Cuatro, vuelve a tu presente con esta pregunta un poco arriesgada. ¿Qué me estoy perdiendo de mi presente por vivir enganchado en la culpa? Te sorprenderás. Cosas buenas están sucediendo en tu entorno seguro y no eres capaz de percibirlas. Cinco, aprende a quererte. Para estar bien en la vida lo más necesario es estar bien con uno mismo. Las personas que se asientan en la culpa no logran visualizar sus fortalezas y sus talentos. Perciben que todo cae constantemente en ellos por sus limitaciones o por sus defectos. Su percepción está distorsionada. Seis, cuidado con el victimismo. La culpa es una rampa deslizante que acaba en muchas ocasiones en el victimismo. Comportamiento neurótico y tóxico que entorpece tu visión de la vida y tu manera de relacionarte con los demás. Siete, busca cosas en ti que te agraden. Existen pero en ocasiones tu estado de ánimo, tus anclajes en el pasado te lo impiden ver. Seguro que dentro de ti existen aptitudes que pueden ser un impulso para crecer en positivo, aunque disgusten a otros. Ahí está tu mayor reto, despegarte de la opinión y del juicio de los demás. Esto es uno de mis retos y mis metas. Conseguir que la persona que tengo delante sea capaz de creer en él o en ella misma. Que sea capaz de ver alguna aptitud que tenía escondida o apagada y que con eso reactive su autoestima y la capacidad de quererse y de aceptarse. Y finalmente, fija tus valores. La culpa lleva que muchas veces nuestro sistema de creencias se tambalee. Uno no sabe ni por qué cree ni qué cree. ¿Qué rige tu vida? Piensa si no estás siendo muy duro contigo mismo por algo impuesto desde fuera o por exigencias de las que te has ido cargando a lo largo de la vida. Estas culpas de la maternidad a nivel profesional debería haber ganado más dinero. Debería vivir en una casa mejor. No debería haberme casado con esta persona. No debería haber tenido hijos con esta otra. Debería haber estudiado esta carrera. No debería haberle dicho esto a mi jefe el otro día. Claro que cometemos errores a lo largo de nuestro día o de lo largo de la semana. El tema es que seamos capaces de perdonarnos y por supuesto de pedir perdón si en alguna de estas ocasiones esto influye a otras personas. Finalmente, hay un tema que me encanta, que ayuda mucho en las heridas del pasado, que ayuda mucho a salir del pasado y es el perdón. El perdón es un acto de amor, una actitud superior ante los demás y ante la vida. Perdonar es dar un bien tras recibir un daño. Es una forma especial de entrega y eleva al ser humano. No soy una ingenua, no ignoro la dificultad de perdonar determinadas conductas. No es lo mismo excusar tras ser herido de forma insignificante que hacer otra sufrir de forma importante y realmente dañina. El desprecio, la agresión injustificada, la humillación, la traición, la infidelidad, la crítica contumaz pueden generar niveles de sufrimiento tales que resulten muy difícil o no decir casi imposible de superación. En Camboy escuché las historias más aterradoras y escalofriantes de mi vida. Anotaba en libretas lo que llegaba a mis oídos y en alguna ocasión al releerlas he acabado con lágrimas en los ojos. No olvidemos que el drama y el trauma que aún nos aplasta y destruye. A otros los fortifica, los regenera, dotándoles de mayor capacidad de amor. La capacidad del perdón es exclusiva de la víctima. No depende del arrepentimiento y de quien provocó la ofensa. El perdón libera de cargas y ayuda a seguir adelante, aunque la causa sea terrible. Aunque el que la provocó no se arrepienta, en mi experiencia clínica siempre compensa. El perdón es un trampolín, un puente seguro para la liberación del dolor. Perdonar es ir al pasado y volverse sano y salvo. Si no perdonamos, si no somos capaces de purificarnos, podemos quedarnos anclados en el rencor, el odio y la revancha. En la revancha decido que quiero devolver la ofensa al otro. Quiero que sufra y que le sucedan cosas negativas. En el rencor me mantengo herido, apuñalado y no soy capaz de olvidar y superarlo. Si esto no sucede, seremos incapaces de recuperar la paz y el equilibrio. ¿Y cómo perdono? Lo primero es que tengo que aceptar lo que pasó, no negar la realidad. Después, intentar comprender lo que ha sucedido con perspectiva. A veces somos protagonistas de algo ajeno donde no hemos podido intervenir de ninguna manera. La vida conlleva injusticias y complicaciones que no podemos controlar. Para perdonar tienes que trabajar tu nivel de autoestima. La capacidad de perdonar, de sobreponerse a la rabia, la sed de venganza o la autocompasión es propia de las personas que poseen fortaleza interior. Y luego evitar esos sentimientos de culpa. Cuidado con convertirnos constantemente en víctimas. Hay personas que ante una fatalidad se encierran en sí mismas y evitan progresar. Acudir a hechos pasados para autojustificarnos una y otra vez nos acaba enquistando. Mira hacia adelante. Si quieres perdonar, mira hacia adelante. Y luego no te olvides que para perdonar se aprende cuando a uno le han tenido que perdonar. Es un ejercicio sano rebuscar en nuestro pasado, reciente o en nuestra propia vida, el perdón de otros. No olvides que el perdón te hace libre, que el perdón es un acto de amor y que perdonar es ser capaz de mirar hacia el pasado, volver a tu presente y decir todo está bien. Se abre un paréntesis de vacaciones para los más afortunados y es tiempo de planes. Y hay quien de repente se pone a hacerlos y no tiene con quién. Y entonces estas circunstancias se remueven por dentro. Y entonces este tiempo de compañía y de sociabilidad se convierte en un tiempo de soledad. Especialmente para muchos mayores puede ser un momento duro. Y dice Marían Rojas Estapé que merece la pena echar un vistazo al cerebro en esta circunstancia. La pregunta de hoy es ¿qué pasa en el cerebro cuando nos sentimos solos? Marían Rojas, muy buenos días. Buenos días, Cristina. Qué tema, qué tema me sacas hoy. Pero bueno, era un tema que quería yo también incidir en ello desde hace tiempo. Bueno, es que quizá una de mis mayores preocupaciones que tengo yo ahora mismo es este tema de la soledad. La sensación cada vez mayor del ser humano de sentirse solo. Es que es verdad que cada vez existen más factores que nos conducen a una sensación de soledad y aislamiento. Por mucho que estemos cada vez más conectados, las sensaciones más de soledad. Porque las redes sociales, estás pero no estás, el tema de la... pues hay pocos hijos, la gente que es muy mayor y muy sola, se rompen muchísimas parejas. Hay un distanciamiento a la pandemia que ha hecho los estragos que ya conocemos. Entonces, la soledad es un tema súper importante. En el año justo de la pandemia, el doctor, el cirujano general de Estados Unidos, el doctor Murci, escribió un libro que se llamaba Juntos, el poder de la conexión humana. Es un libro muy interesante, un poco técnico, pero en el que explica exactamente qué pasa en el organismo en la soledad. Es decir, qué está sucediendo en nuestro cerebro, en nuestro organismo, en la sociedad, qué pasa en grupos. Estados Unidos se tiene todo un tema de aislamiento, de mucha gente sola, familias muy desestructuradas. Y que esto se está convirtiendo en un problema muy, muy grande. Verdaderamente es sorprendente, porque se supone que es la época de las grandes comunicaciones sociales. Me llama la atención que digas que tiene también una réplica fisiológica en el organismo. Bueno, mira, te voy a contar ahí. El doctor Donovan de Harvard, en el año 2017, publicó un estudio de 79 adultos que se les había preguntado sobre cómo se sentían de solos, su vida, etcétera. Y se les midió el amiloide que tenían en el cerebro. El amiloide es lo que está presente en el Alzheimer. Y se ha descubierto que casi todas las personas que han comenzado con Alzheimer tenían sentimientos de soledad. Tú ten en cuenta, Cristina, que la soledad no se mide. Es muy difícil medir la soledad, porque tú puedes estar acompañado, estar en pareja, pero sentirte muy solo. Y tú puedes estar muy solo, paseando por la vida y tener sensación de bienestar y de buena autoestima. Por lo tanto, la soledad se ha convertido en una vara muy difícil de medir. En Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Japón, en Australia, en Nueva Zelanda, es tal el problema que existe con esto, que se han creado ministerios dedicados a la soledad. Es decir, ministerios dedicados a analizar quiénes son los rangos de personas por edad que son más vulnerables. Los enfermos, las viudas, las madres solteras, lo que sean los discapacitados. Pero esa sensación de soledad. Y se ha ido estudiando. ¿Qué pasa? Esto es brutal, Cristina. Sentirse solo, sentirse abandonado, activa el estado de alerta del organismo. Es decir, cuando tú te sientes solo o abandonado, tu organismo se mete en modo alerta. Para mis oyentes, que espero que todos lo sepan, se activa ese cortisol. Es decir, mi organismo entra en miedo, entra en esa sensación de supervivencia. Si encima esto se alarga en el tiempo, inflamación, deterioro de la salud. Ten en cuenta que más de la mitad de las personas que se suicidan, que se suicidan, que el acto es consumado, esas personas no tenían ningún diagnóstico de trastorno psiquiátrico, pero todas ellas se sentían solas. Es decir, la soledad está presente en todas las depresiones, en gran parte de las enfermedades neurodegenerativas, en gran parte de las enfermedades crónicas, por supuesto, en enfermedades psiquiátricas. Y tener esto en cuenta y tratarlo como un tema de salud pública. Es decir, a mí me parece que es un tema que debería, ojalá en algún momento en España también entre esto, como analizar, estudiar. En Estados Unidos, el doctor Murci en su libro dice que lo llama hambre de compañía. Mi padre en consulta lo llama el síndrome de la vida vacía. Es decir, que son las personas que vienen a la consulta que están mal, pero que lo que te das cuenta es que se han quedado profundamente solos o tienen una sensación brutal de aislamiento. No conectan con la pareja, con los padres, con la familia, en el trabajo. De hecho, en Japón tienen un síndrome, tienen síndrome siempre con nombres curiosos por el japonés, Takotsubok, que tiene un nombre que por favor nadie se acuerde de él, pero que significa literalmente el síndrome del corazón roto y fue descrito en 1990, que asocia la pena del corazón. Me siento abandonado, me siento solo, me siento aislado. Y esa es una pena tan abrumadora porque he perdido a un ser querido, porque estoy en pleno duelo, porque me han abandonado, me siento abandonado. Y se ve cómo esto tiene efectos en la salud cardiovascular, en el estado inflamatorio del organismo, por supuesto en la microbiota, en el hepato intestinal. Y puede activar enfermedades. Es decir, en el momento que sabemos que el dolor social, la soledad tiene este nombre, el dolor social activa zonas del cerebro, activa el circuito cingulado anterior, la ínsula genera cortisol, me mete en modo estrés. Si eso se mantiene en el tiempo, activo síntomas o enfermedades físicas y psicológicas. Y esto tenemos que saberlo, Cristina. Entonces, seguro que algún oyente está pensando, pues yo me siento solo o me he sentido solo en etapas de la vida. Claro, yo tengo ahí dos preguntas. Una, bueno, casi una corroboración, porque esto significa que el síndrome del corazón roto, sobre el que hay literatura, hay cuentos de personas que han perdido al amor de su vida, etcétera, existe. Quiero decir que uno puede llegar a enfermar y a morir por esto. Entiendo. Sí, sí. O sea, es decir, sentir ese desgarro emocional porque perdemos sensación de pertenencia, pertenencia a la pareja, a la familia, a la sociedad, al grupo donde yo estaba. Esto tiene un impacto desgarrador en nuestro organismo, en nuestra psicología, en nuestras emociones, pero también en nuestro cuerpo. Y esto está muy descrito, Cristina. Sí, sí, sí. Claro. Y lo otro sería si esto responde a una objetividad o puede ser una cuestión absolutamente subjetiva. Quiero decir, cuando tú tengas con un paciente así, tienes que indagar porque no le quieren o sencillamente él se lo imagina. Bueno, muchas veces la soledad está detrás de muchos trastornos que vemos. Es decir, hay gente que viene a hablarte que tiene un problema de lo que sea, una crisis de pareja o no es que tal, y de repente de fondo lo que subyace o adicciones, por ejemplo, Cristina, las adicciones al final vienen a rellenar un vacío y muchas veces ese vacío es un vacío físico. De decir que estoy solo. Estoy pensando en una persona que vi la semana pasada que tiene una adicción a las compras de forma compulsiva. Y bueno, yo trabajo muchísimo esa adicción y hace un año, de repente un día hablándole, digo, tú estás rellenando un vacío porque estás solo y se me echó a llorar. Me dijo, bueno, yo tengo mucha gente a mi alrededor pero me siento profundamente solo desde que pasó esto en mi vida. Y entonces o llenas ese vacío, esa soledad, o el espíritu humano tiende a buscar sustitutos. Y esos sustitutos a veces son muy autodestructivos, Cristina, porque ¿qué buscas? Sentir. Y cuando buscas sentir esas sensaciones a veces no son las adecuadas. No son las adecuadas en el sentido que tú puedes elegir comida, que no es que no sea la adecuada, pero que eso te puede llevar a grandes enfermedades. Pues obesidad, problemas de azúcar, los dientes, caries, pienso, dependiendo de lo que sea. Pero claro, esa soledad, el cerebro está muy incómodo en la soledad y busca esas vías de escape. A mí me preocupan mucho, por ejemplo, los ancianos. En un mundo tan modernizado, los ancianos están completamente desintegrados, están muy solos. El otro día estoy pasando por un supermercado y entré a comprar un pescado, porque vi que estaba en descuento. Y entonces, de repente, veo a unos señores que piden. Y entonces, dice, hay que apuntarse, bajarse la aplicación del supermercado, pedir, no sé qué, bueno, una historia. Yo ya me fui y dije, bueno, ya no me da la vida para bajarme ahora la aplicación. ¿La aplicación del supermercado? La aplicación, sí, o una especie de barrio que tiene una especie de aplicación, no sé qué. Y entonces, de repente, claro, el señor mayor decía, es que yo no sé hacerlo. Y le decía, pues entonces, claro, y tú tenías que ver la cara de sensación. Entonces, ¿me dio una pena el señor? Le dije, yo le acompaño a otro supermercado a comprar un pescado más sencillo, ¿no? Le digo, porque, pero bueno, ellos habían activado esto, todos chicos, joder, una cosa de estas de startups y tal, que me parece estupendo, pero la gente mayor se siente muy sola. Porque se da cuenta que tú estás hablando con tu hijo, tu nieto, estás en un supermercado, todo mundo está mirando el móvil. Y sabemos hoy en día, bueno, tú sabes que hoy le hemos puesto nombre a todo, ningún foneo, ningún foneo que se ignorara a alguien mientras miras el móvil. Que esto le hemos puesto los psiquiatras y psicólogos, le ponemos nombre a todo. Y en el año 2016, una profesora de Estados Unidos, Naomi Eisenberger, hizo un estudio en el que dijo, oye, vamos a intentar que toda esta gente que se siente tan sola, vamos a intentar que haga cosas por los demás. Vamos a ver qué pasa en su cerebro para poner a esta gente. De hecho, yo utilizo mucho en terapia el voluntariado. Gente que se siente muy sola que de repente, o se apunte algo, cantar en grupo, actividades, pues el club de lectura, tema de cine, cineforum, cosas, actividades, ir a la montaña, salir en bici, donde te sientes con gente o hacer un voluntariado. De hecho, se ha visto que en el año 2017, un estudio que se publicó, que un grupo de viudas que hacían voluntariado y viudas que no lo hacían, y si vio sus niveles en sangre, sus parámetros inflamatorios, su estado de ánimo. Entonces, yo pienso que cuando te sientes solo, salir de ti mismo y buscar algo que hacer, al menos palía momentáneamente esa sensación. ¿Y estas viudas examinadas daban parámetros distintos según realizasen o no estas actividades? Sí, sí. Es decir, es que eso es una cosa que me parece brutal. De hecho, hay estudios que se ha visto en madres con síndrome de Down, que se sienten acompañadas y que se sienten solas, y como son hasta sus telómeros, los telómeros son los capuchones de los cromosomas. Es un estudio que fue muy potente en su momento, y de hecho, la que lo llevó a cabo ganó el premio Nobel. Esos capuchones de los cromosomas que se mantienen telómeros, eran más largos en las mujeres con hijos de síndrome de Down que se sentían acompañadas que aquellas que se sentían solas. Es decir, la sensación de soledad tiene un enorme impacto en nuestro sistema inmune. Entonces, tener una enfermedad que te den un diagnóstico de una enfermedad y trájatelo y comértelo solo, y no contárselo a nadie, ir solo a los tratamientos, no tiene el mismo impacto en el organismo que si tienes una persona que te ayuda, que te acompañe, sea tu hermano, tu padre, un amigo, y que sientes que formas parte de algo. Es que esa sensación de la compañía tiene una capacidad de aliviar el cerebro de forma muy, muy potente. Pues qué cosas descubrimos en el diván de Marían. Vamos a ver si estas vacaciones son acompañadas de un modo o de otro para todos nuestros oyentes. Y a los que sientan soledad, le recomendamos estos consejos de Marían. Muchísimas gracias, amiga. ¿Cómo bajar esa intoxicación de cortisol? Lo primero de todo es el ejercicio. Una de las formas más efectivas para combatir el estrés, la ansiedad y la depresión es practicar ejercicio con regularidad. De esta manera fomentas la producción de serotonina y dopamina, hormonas que reducen la ansiedad y ayudan a combatir la depresión. Ojo, el cortisol puede aumentar durante la práctica de algunos ejercicios especialmente duros, ya que el organismo puede interpretarlos como una amenaza. Además sabemos que si el ejercicio se realiza en el campo, al aire libre, lejos del ruido y de la contaminación de las grandes ciudades, sus efectos resultan mucho más beneficiosos para el organismo. El ambiente en el que uno practica deporte importa, y mucho. La naturaleza y los seres vivos inducen en la mayoría de las personas un estado de bienestar, por lo tanto si ese ejercicio lo puedes hacer al aire libre, eso te va a ayudar a bajar esos niveles de cortisol. La naturaleza nos ayuda a combatir las enfermedades mentales que podamos haber desarrollado y a concentrarnos mejor y a pensar con más claridad. El ejercicio ayuda a manejar y equilibrar el hipocampo. Cuando te sientes alterado, tu hipocampo disminuye de tamaño y la amígdala reacciona de forma más desorganizada. Cuando haces ejercicio, generas la BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que te ayuda a potenciar el hipocampo y a mejorar tu memoria, tu rendimiento cognitivo y tu concentración. El segundo punto clave para bajar el cortisol es aprender a identificar a las personas tóxicas, aprende a gestionar a las personas que te suben el cortisol y rodéate de personas vitamina. Hay un capítulo dedicado a esto en Encuentra a tu persona vitamina, pero te voy a dar unos tips sencillos que te pueden ayudar. ¿Qué sucede cuando estamos con alguien tóxico? Que uno se dice, me siento mal cuando estoy con él o con ella, me incomoda, saca lo peor de mí. Cualquiera que sea el tema de conversación o sus comentarios, aunque sutiles, siempre destiran algo de desprecio. No sé si es cosa mía, si veo fantasmas donde no los hay, no sé si son celos o envidia, me siento vulnerable a su lado. Me gustaría separarme de él o de ella, pero no sé cómo hacerlo. Es decir, a todos nosotros nos ha sucedido en alguna ocasión que alguien nos ha intoxicado de cortisol solo con pensar con él o ella. Puede ser tu pareja, tu madre, un jefe, un compañero de trabajo, un cuñado, un vecino, un amigo. En esa persona, en su comportamiento, en su presencia o en su forma de relacionarse, nos altera y nos quita la paz. Los hay de todo tipo, los inestables, los cerosos, los paranoicos, los inmaduros, los neuróticos, los que juzgan, los que critican, pero tienen la capacidad de desestabilizarnos, a veces en segundos opinando mal, evaluando constantemente nuestras vidas, decisiones y comentarios. Se vuelven espectadores con derecho a opinar sobre todo lo que decimos y hacemos, y por lo tanto resulta muy difícil crear vínculos sanos con ellos. En ocasiones somos culpables al haber permitido que estas personas que sabíamos que eran así, accedan a nuestro círculo más íntimos. No te olvides de una cosa, la persona tóxica se convierte en espectador de tu vida con derecho a opinar. Son expertos, manipuladores y saben detectar con precisión los puntos débiles de sus víctimas. El tóxico, por definición, asfixia constantemente a quienes le sufren. En ocasiones puede ser de forma voluntaria y en otros no son conscientes. No confundamos a una persona que está pasando un mal momento, con irritabilidad o cinismo, puntuales, y otra que de forma constante despliega todo su cortisol a quien le rodea. Te voy a dar unas claves para gestionar a esa persona tóxica. La primera es que la identifiques. Tienes que saber quién es esa persona que te modifica tus niveles de cortisol solo con que te llame, con pensar en ella o con que te la cruces en el camino. La segunda es que seas discreto con ella. Pueden usar la información que les des para anularte o hacerte daño. El tercer es ignorar su opinión. Así serás más libre frente a sus palabras y comportamientos. Relativiza también su conducta, no le des tanta importancia. Depende de ti que te influyan. Sin enfrentarte directamente aprende a ponerte un impermeable psicológico por el que resbalen miradas de desdén, comentarios sarcásticos o críticas incisivas. Por otro lado intenta olvidarte de esta persona. Este es el cuarto punto. A veces tienes que olvidarte de ella, sacarles de tu mente. A veces se ha convertido en un tema obsesivo. Quinto, si no puedes olvidarte porque forman parte de tu vida, tienes que aprender a convivir con ellas. Y en estos casos, a veces tienes que pedir ayuda a un profesional. Si está en el cuadro de tu vida, adáptate, pero no repitas con esta persona estrategias erróneas. A continuación pregúntate, ¿es un tóxico universal? Es decir, ¿es de esas personas que viven enfadado con el mundo y tú eres uno más? ¿O se trata de un tóxico individual que curiosamente solo te afecta a ti? Tras este paso, haz un análisis en desmenuzar la raíz de la toxicidad. Intenta analizar aquello que te causa inquietud en tu relación con esa persona. Es decir, ¿qué sucede en ti cuando le ves? Surgen sentimientos de inferioridad, de debilidad, de rabia, de temor, de ira. Sé en lo posible tu propio terapeuta, con papel y lápiz incluso, y avanza en el diagnóstico. Intenta comprender a esa persona tóxica. ¿Qué le sucede? ¿Por qué me trata así? Y finalmente, intenta perdonar. No siempre es fácil. Perdonar es un acto de amor y es ir al pasado y volver sano y salvo. Si quieres salir de ese círculo de personas tóxicas, ten cerca a personas vitamina. Son las que producen el efecto contrario a las tóxicas en la mente y en el organismo. Son capaces de alegrar el corazón en segundos. Recomiendo tener a mano personas buenas y alegres, con intenciones sana, que fomenten y enriquezcan nuestro equilibrio interior. Las personas vitaminas son aquellas que siempre tienen la capacidad de volvernos la alegría de vivir. Tenemos que frecuentar su compañía todo lo que podamos. El tercer punto que nos ha ido a bajar el cortisol es la educación de nuestra voz interior. Es tener pensamientos positivos. Disfrutar de la vida exige ser capaces de relativizar lo negativo y saber disfrutar de las cosas pequeñas. Vivir en constante alerta, angustia o triste se impide encontrar la paz y el equilibrio. Y la mayor parte de las cosas que nos inquietan son un cúmulo de micro preocupaciones que sumadas alteran nuestro mundo interior. Para evitar la angustia que nos generan las preocupaciones, hay que sustituir esos pensamientos por ocupaciones o ideas constructivas y positivas. Ocuparnos de planes, aficiones, personas. Salir del bucle tóxico en el que nos metemos, a veces de forma inconsciente. Me encanta esta frase atribuida a Van Gogh que dice, si una voz interior te dice, no pintes, pinta con fuerza y acallarás esa voz. Existe una voz interior. Es la voz que comenta todo lo que hacemos. Ese ruido, ese ruido mental, a veces nos bloquea y nos hace mucho daño. Nuestra voz interior tiene que ayudar a sacar nuestra mejor versión. Cuidado con el autoboycott que nos lleva a fracasar antes de haber empezado algo. En psicoterapia yo trabajo mucho este tema. Conseguir frenar la corriente devastadora de pensamientos negativos que nos hunden y nos bloquean. Te voy a dar unas ideas sencillas para intentar no preocuparte tanto. La base de estas ideas consiste en reestructurar el cerebro y los automatismos que surgen en tu mente y te bloquean volviendo a ellos una y otra vez. Debes de ser consciente de que tus pensamientos son reales y existen. Por mucho que no te escuche, palpen tienen fuerza y capacidad de alterar. Me encantaría que al terminar repitas esta última parte incluso con papel y lápiz y que el hecho de ponerlo en sobre un papel te ayude realmente a desbloquear la angustia que te produce esa voz interior negativa. Pregúntate, ¿esto que me inquieta es sustancial o carece de importancia? Detente un segundo. ¿Puede ser que mi mente me esté engañando, agrandando o distorsionando este tema? ¿Acepta que a veces tus pensamientos no dicen siempre toda la verdad? Pueden ser correctos, pero a veces falsean o manipulan. Lo segundo es ¿qué emoción me produce? Conociendo cómo somos, cuáles son mis factores de estrés, cómo es mi personalidad, cómo es mi estado de ánimo de hoy. ¿Cuál es la emoción que yo siento? Y observa el impacto que cada uno de estos pensamientos genera en tu cuerpo. Toma conciencia de cómo puede influir en tu organismo un pensamiento tóxico dañino, taquicardia, sudoración, dolor de cabeza, molestas gastrointestinales, contracturas musculares. Importante, no traduzcas automáticamente cada pensamiento en palabras. Uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Haz una pausa y ponderá lo que vas a decir y sus consecuencias antes de expresarte. Y luego hazte una pregunta. ¿He sido capaz de salir de esto que me preocupa o de algo similar en otros momentos? ¿Cuál fue el primer paso para salir de este bucle? Y a continuación ten cuidado, no presupongas lo que los demás piensan de ti. Estoy seguro de que éste piensa de mí, estoy seguro de que éste va a decir. Tus sospechas pueden ser infundadas, no prejuzgues, que eso seguro que te altera. Háblate en positivo, di algo sobre ti que sea cierto y que te ayude a crecer en seguridad. Sientes emoción positiva, permite que llegue a tu cuerpo aportando bienestar. Agárrate al presente, a tu capacidad de actuar en el hoy y en el ahora. Y ten visión de futuro. Decide si ésta es una batalla en la que compensa que te desgastes tantísimo. Si este pensamiento tóxico es el pensamiento en el que quieres estar metido en los próximos meses, que te acorte los telómeros, que te suba el cortisol o que te inflame. Relativiza, planteate si lo que ahora parece decisivo tendrá importancia dentro de un año. No actúes ni respondas de golpe si tienes pensamientos automáticos negativos. Espera y date una oportunidad. Sé capaz de cambiar tu lenguaje sustituyendo por ejemplo problema por desafío o error por segunda oportunidad. Emplea palabras que acerquen al optimismo. La manera en la que te hablas tiene un impacto muy importante en cómo tus células se sienten. Busca lo positivo de cada situación. Cualquier circunstancia puede verse en clave de problema o en clave de solución. Y cuando estés en un momento de bucle mental, escribe el torbellino de pensamientos en un papel y refútalos. Si por ejemplo pones mi cuñada me odia, mi padre es agresivo conmigo. Y luego empieza a redactar porque te sientes así. Te sorprenderás. Hoy en día sabemos el impacto que tiene la escritura en desarticular pensamientos negativos. El siguiente punto fundamental que nos ayuda es la meditación o el mindfulness. En lo más profundo de los seres humanos existen potentes medios de curación cuyo mecanismo todavía se desconoce. Me refiero a la introspección sana, a la meditación y a la oración de los creyentes. El mindfulness ha ayudado a muchísimas personas a aprender a respirar. Y sabemos que las personas que son capaces de desconectar del bullicio y conectar con su respiración bajan los niveles de inflamación y mejoran su estado de ánimo. En pacientes oncológicos, en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, en los hospitales están empezando a instaurar estas técnicas que ayudan a que las personas se relajen y se sientan mejor. No olvidemos que la dimensión sobrenatural o espiritual del ser humano posee un poder extraordinario sobre la mente y el cuerpo. En mi caso particular, después de observar miles de pacientes a lo largo de mi vida, no puedo negar que existe una parte espiritual, una parte trascendental, que el ser humano necesita cubrir de alguna manera. Si en esa parte trascendental la cubrimos con cosas materiales, con sensaciones o gratificaciones instantáneas, el vacío es mucho mayor. En las personas que viven su fe, sea la que sea, con fidelidad y paz, esto se traduce, según algunos estudios, en menor estrés. Esto se debe a múltiples causas, pero podemos intuir que el tener un sentido en la vida, una comunidad de apoyo, propósitos y metas, y la oración-meditación como mecanismo para lidiar contra los problemas y dificultades, contribuye al tan ansiado equilibrio interior. Hace unos años trabajé en Londres en el departamento de psiquiatría del Guinness College y colaboré con muchos investigadores y aprendí mucho. Fue una experiencia inolvidable. Recuerdo al profesor Andrea Danese, que se encontraba en plena fase de investigación sobre la relación entre meditación y la salud física, en concreto sobre la inflamación. Recuerdo preguntarle un día almorzando en el comedor del hospital si los efectos eran similares en la meditación budista, en el mindfulness, en la oración de los cristianos y de los judíos. La respuesta fue clara, sí, siempre y cuando se realicen bajo estos dos elementos, aceptación y abandono. Me explicó que el problema de muchas personas es que acuden, por ejemplo, a la oración y algunas técnicas meditativas desde la angustia, exigiendo, implorando, y que en esos casos más que aliviar genera mayor intranquilidad. Invertir un poco de tiempo en meditación o en mindfulness nos puede ayudar muchísimo para mejorar la atención y la concentración, la capacidad de aprender con cosas nuevas y la creatividad. Praticar el mindfulness supone ejercitar el cerebro, del mismo modo que practicar un deporte se ejercitan los músculos. La oración añade un componente fundamental. En el caso del mindfulness, la clave radica en soltar pensamientos tóxicos, asociándole una plena conciencia de los sentidos del hoy y de la hora. Cuando existe una visión espiritual de la existencia, la oración suma las ventajas del mindfulness a la fe de un ser superior, Dios y la íntima confianza de que todo lo que nos sucede tiene un sentido. Hoy en día sabemos, tras varios estudios, entre ellos el del doctor David Black, profesor de medicina de la escuela de Keck en Southern California, que ha publicado muchos estudios acerca del mindfulness en nuestra salud. Uno de sus hallazgos fue que existen efectos interesantes del mindfulness en el sistema inmune. Existe una reducción importante de los marcadores específicos de la inflamación. Ya conocemos los efectos nocivos de esta. Mejora el número de linfocitos TCD4, que son como los generales del sistema inmune, y sube la actividad de la telomerasa alargando los telómeros. Son un inicio de los estudios, pero son muy alentadores. Y finalmente, para bajar esos niveles de cortisol, la alimentación. En alimentación tenemos diferentes alimentos que nos pueden ayudar a bajar la inflamación. El omega 3 es una manera muy sana de potenciar el estado de ánimo y la capacidad cognitiva. Hay seis tipos de ácidos grasos omega 3, pero los que nos interesan son el EPA y el DHA. Nos concentramos en estos dos. El EPA es precursor de algunos ecosanoides. Son moléculas de carácter lipídico y posee funciones importantes inflamatorias e inmunológicas. Este ácido graso puede obtenerse a través de la ingesta de pescados, salmón, sardina, atún, arenque, hueces. En medicina interna, este ácido graso se emplea como hipolipemiante, es decir, para disminuir los niveles de lípidos. El DHA se encuentra en los aceites de pescados y también en algunas algas. En realidad, en el orinja se encuentran estas algas, pero se alimentan de ellas los peces y poco a poco se van concentrando en su paso por la cadena alimentaria. Se concentra en el cerebro, en la retina y en las células reproductoras. Las neuronas y la sustancia regris del cerebro están compuestas de gran cantidad de grasa, por lo que este componente es clave para su desarrollo y función adecuada. El cerebro precisa de un nivel adecuado de DHA para su desarrollo óptimo. En caso contrario, nos encontramos ante un déficit en la neurogenesis y en el metabolismo de los neurotransmisiones. Por lo tanto, el omega 3 posee una importante función antiinflamatoria. Hay alimentos que sólo con tomarlos nos inflaman. La CRI, la comida rápida, inflamatoria, que están compuestos a veces de grasas, hidratos de carbono, altos componentes en sal, y todo ello nos inflama y nos deteriora nuestra manera de relacionarnos con los demás y nuestro equilibrio interior. Una buena dieta inflamatoria en momentos malos nos puede ayudar a sentir mejor, a mejorar el estado de ánimo y a bajar esos niveles de cortisol que tanto nos perjudican.